Estamos en el mes de julio, mes de la patria y con este motivo la central de recursos educativos especializados de espinar se viste de rojo y blanco por eso viene preparando la segunda edición de los martes culturales donde habrá música danza poesía y mucho más Para esta ocasión el CRE viene preparando alegorías y números alusivos a las diferentes regiones del Perú a través del cual podremos conocer más sobre sus expresiones culturales y costumbristas Como se recuerda en el mes de junio se desarrolló el primer martes cultural con estampas y expresiones de las 13 provincias de la región Cusco hecho que fue del deleite del público asistente que podrá tener una nueva oportunidad de disfrutar de un gran evento cultural El segundo martes cultural por la peruanidad se desarrollará el próximo martes 22 de julio a partir de las 5 de la tarde en el salón multiusos del CRE que se espera una vez más quede abarrotado de público que reconozca, incentive y premie el esfuerzo de la niñez, juventud y artistas espinarenses a partir de las 5 de la tarde en el salón multiusos del CRE y a partir de las 5 de la tarde en el salón multiusos del CRE ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos a ellos! Con el sol radiante se nos mandaron guayar un backwards a trabajar ese Ese, ese campesino, ese del campo, ese líder y proletario, que no mereciera, cuando el campesino muera, todos a la ayuda lucharán, y de él ni se acordará ni siquiera. Pero al sol y de los días, como a Dios se clama, estoy pidiendo con todo el corazón que esta historia, realidad, nunca sea. Desde el CRE, se hace extensiva la invitación a todos los grupos culturales, conjuntos musicales y demás artistas, que desean ser parte de este evento que revalora nuestra cultura, y demuestra que el Perú es un país rico por tradición. No dejemos escapar esta gran oportunidad de disfrutar de un evento de primer nivel, y de apoyar a los futuros artistas de nuestra provincia. El Martes Cultural por la Peruanidad, se desarrollará este 22 de julio, a partir de las 5 de la tarde, en el local del CRE. No falten, porque la cultura se vive en el CRE. ¡Los esperamos!